No le deja lugar al mirante Godoy intenta jugar de espalda Santes Vélez, se le fue demasiado largo el control Emerge la figura de Dalcazón buscando zona de remate Tiro al arco, remonte, gol ¡Gol! De colegiales Dalcazón remató desde afuera El desvío a mitad de Cabino No tuvo respuesta Andújar Gana colegiales, se rompe el cero el Munro En casi 40 del primer tiempo Uno para el equipo de Arguello Nada para el de Benítez La virtud en rematar, mete la pierna un jugador de almirante Me parece que Zigli Descoloca a Andújar Se mete en el palo izquierdo del ex arquero de Español Lo gana colegiales en Munro Cruzará línea divisoria Extiende sobre la izquierda para Dalcazón Se viene colegiales, va por el segundo La tiene Dalcazón, entrega para Carreras, pégale si le gusta Se alejó ahora, centro que va, reclama en mano Penal, 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 dice Bresba Penal, dice Bresba Es para colegiales Pretende estirar las diferencias El equipo de Arguello Le va a pegar Guido Va Dalcazón Pita Bresba Se toma su tiempo el 7 Va hacia el costadito ¡Dalcazón! ¡Dalcazón! ¡Gol! De cole De colegiales De Alcazón 2 a 0 Qué buen remate Seco al medio Fuerte, seguro Lo gana con autoridad Colegiales 2 a 0 al campeón Gana Munro De lago viene para vivo Va García De mayo Ahí lo espera Va García Quiere el descuento El equipo de Benete Se perfila para la zurda Saca el centro Enroscado Quiere Vivanco 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 Despejó Vicente Ibañez para meterla Quiere Martelli Se perfila Le da Martelli 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 ¡Gol! ¡Gol! Y el mirante de Martelli Lo hizo Sebastián Sobre la conclusión De esta historia 2 a 1 Para mí Una mano de Martelli Antes del gol Después remata Vencido el arquero ¡Gol! 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 ¡Gol!